Lo habíamos anticipado a comienzo del programa, ya estamos en comunicación con Marco Núñez, referente de la barriada de Villa Gaucho. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, informadísima Cecilia, del otro lado. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos, Marco. Bueno, la situación que ya la hemos contado, pero si querés, rápidamente la podemos refrescar para aquellas personas que no saben cómo arrancó este problema con un lugar que era referente en cuanto a lo cultural para toda la barriada allí en Villa Gaucho. Sí, estamos hablando justamente del conflicto de Dimanche que apareció en enero de este año porque el municipio se ausentaba de ese lugar y se hizo abandono del predio, así que quedamos sin un espacio público y laico para toda la barriada, para poder desarrollar todas las actividades que hacía más de 10 años se venían desarrollando y que hoy en día nos encuentra en esta situación de no tener un lugar. Recordemos, a ver Marco, recordemos que el predio lo alquilaba el municipio donde ahí funcionaba este centro cultural donde asistía toda la barriada, se vence el contrato y se lo alquilan, en este caso, a otros integrantes que es a una iglesia, ¿verdad? Así es, sí, sí. Desde el momento que se terminó el contrato, ellos iban redistintiendo el contrato año a año y siempre hubo problemas con el tema de la inflación, que no reconocía el municipio de la inflación real y la familia Bufanti, que era el que alquilaba, se la pedía como correspondía. A razón de eso, lo que hicieron fue alquilárselo a la iglesia La Roca, que es la iglesia que está ahí en la Avenida Colón, que tiene como pastora a José García, que también es director del CPA y amigo del Intendente Ilungui, por eso hace mucho ruido. Ex-director porque... Es ex-director porque, bueno, se ha vencido su contrato como director del CPA, de hecho está Céfalo, esa carga. Bueno, hasta acá son negocios lícitos de un dueño que alquila a uno, no se ponen de acuerdo, alquila al otro. El conflicto arranca cuando, bueno, ustedes piden que el municipio busque otro lugar para poder seguir desarrollando todas las actividades que ustedes hacían. Sí, lo que hicimos fue pedirle al municipio de que, en primera instancia, que viera la situación esta para ver si podíamos recuperar el predio, el cual es lo que vos decís, son negocios legales que se están haciendo y no pudimos, así que lo que hicimos fue entregarle un petitorio al Intendente Ilungui para que vea otros terrenos en el barrio Villagaucho. A razón de eso, está bueno aclarar de que la semana pasada se abrió el diálogo de nuevo con Oscar Terucci, el cual nos informó de que de los tres lugares que habíamos puesto nosotros habían hecho un relevamiento, al cual le dije también de que no era un relevamiento correcto por el hecho de que a simple vista no se puede llegar a una conclusión como la que se llegó. Así que lo que está ahora el municipio es tratando de encontrar un lugar para poder generar un espacio público en la barria de Villagaucho, porque las propuestas son poder irnos para lo que sería la Plaza Allende en Actes y Muñiz, pero estamos hablando de muchas cuadras de diferencia y estamos en la situación de vestir un santo para vestir a otro, el cual no nos parece que nosotros seamos la cuestión esta para olvidar, ¿viste? Claro. Digamos, la opción a compra está descartada en ese lugar, en algún lugar, ¿hay algún predio que se pueda comprar? ¿Hay algún lugar que se pueda alquilar? Porque además, supongo, habrá que armar una infraestructura que ustedes ya tenían. Claro, sí, sí, la compra no se puede realizar porque está el inquilino con posibilidad a compra, que es la Iglesia de la Roca, pero el municipio tampoco podía argumentar donde que no podían pagar ese precio que le pedía la familia Bufandi para poder alquilarla. Así que no se pudo realizar esa compra, pero nosotros consideramos que sí se puede hacer un relevamiento sobre otros lugares, porque en el barrio hay muchísimos lugares, terrenos baldíos, y muchas cuestiones que pueden llegar a ser una posibilidad para este problema que no nació de la barriada, sino nació del municipio. Claro, supongo que debe haber, no sé si con esas mismas características, pero debe haber algún espacio que se pueda acomodar y ayornar a las actividades que, ¿cuántos chicos y cuántos jóvenes albergaba Limache? Oh, mirá, muchísima gente, cientos de personas, porque ponerle por adoquines, sí, pueden ser ochenta y pico de personas que eran por la murga del barrio, pero después hay que sumarle todas las actividades que se generaban en el barrio, que eran las escuelitas de deporte, las chicas que iban ahí a tomar mate con sus hijos, los pibes que salían de pajaritos, los pibes que iban de la escuela 32, el Jardín San Francisco, cientos de personas que estamos afectadas, y en estos momentos no tenemos lugar, un lugar para el barrio, por más que no se pueda utilizar o lo que sea, pero no tenemos un lugar para el barrio. Así que mucha gente, cientos de personas que estamos en esta situación de no tener un lugar propio en el barrio, el cual teníamos, el cual nos generó identidad cultural y nos generó esta lucha que tenemos ahora por política implementada por Lungui. Hoy en día estamos en esta situación de que generaron cultura. Realmente en Villa Gaucho se generó cultura, se generó un espacio y no lo queremos perder, y por eso estamos en esta lucha de un espacio nuevo para el barrio, porque se hacen muchísimas cosas buenas, Cecilia, cuando vos tenés un espacio de pertenencia que lo sentís tuyo, y sabés que está en tu barrio, así que todas esas cosas suman y nosotros no las queremos perder, por los derechos que tenemos y por los pibes que vienen también. Claro, a ver, también Marco hay una situación que es real, los chicos en la calle, a ver, cuando encuentran ese lugar que les pertenece, donde se juntan, donde se encuentran, y bueno, a través del deporte, de la murga, yo tuve la oportunidad de ir y ver con qué pasión los chicos van a ese lugar, lo toman como propio, y esas horas que están ahí son horas que los chicos no están en la calle y solos. Tal cual, eso es un punto importantísimo, el cual hay que rever, yo se lo planteo a Oscar Terucci, no sé quién se encarga de la política acá de adicciones y prevención y toda esa movida, porque realmente no están funcionando, porque un espacio así, con esa contención, con esa integración a los pibes, no puede dejarse a la labartola si no hay algún interés propio muy grande detrás de todo esto, porque si ellos son los quienes gobiernan y nos representan, tienen que hacerlo a razón de nuestras necesidades y de las cosas que se van surgiendo en el barrio, porque es muy raro todo lo que está pasando. Te consulto, los profes que daban las clases de murga, las clases de deporte, dependían del municipio, ¿quién abonaba ese presupuesto de los profesores? No, no, era todo a donores, o sea, desde parte de la murga nunca se cobró nada, en la escuelita de deporte que había tampoco se cobraba nada, como que eran cosas que iban surgiendo en el barrio, ¿entendés? Por eso es tan importante estas cuestiones, acá no hay intereses económicos por parte de nosotros, ¿entendés? Sí, que sería lo lógico y justo también, aquella persona que va a dar unas clases, también está bueno que sea retribuido económicamente. No, no, eso por supuesto que sí, pero bueno, como uno lo hace por pasión y por amor, como que la parte económica, viste, queda en otro lado. Por supuesto que estaría buenísimo una ayuda o lo que sea, no se puede negar eso tampoco, pero hay tanto amor que ocupa el espacio que ocuparía el dinero. Marco, y bueno, en estos lugares que ustedes presentaron, que me dijiste que eran tres, ¿son terrenos baldíos? ¿son terrenos que tienen algún galpón, alguna construcción? ¿Qué fue lo que presentaron? Nosotros presentamos tres lugares posibles que tenían que hacer el relevamiento de eso para ver en qué condiciones estaban. Son lugares que hay, ponele, uno era el premio del río Paraná, que es un cementerio de colectivos que para el barrio es un problema ese lugar, por el tema de las ratas y toda la inseguridad que genera esa manzana sin ningún tipo de control. Así que ese fue uno de los primeros puntos que habíamos planteado y nos dijeron de que estaban en juicio y bueno, quedó ahí como que estaban en juicio. Por eso, viste, yo aclaro de que las cuestiones estas averiguaciones que hicieron no fueron correctas. Cuando hay dueños o hay situaciones a veces no se puede avanzar, pero bueno, se van descartando posibilidades, no es ese, puede ser otro. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Oscar Terucci? Eso, o sea, bueno, busquémosle la vuelta para poder enmendar esta situación porque realmente pasar por el limache en estos momentos es desagradable para toda la barriada, es desagradable, ¿entendés? Y estaría buenísimo, esto lo tiro como idea también, las encuestas que hace el eco también que planteen esta situación, si realmente todos los vecinos aceptan a la iglesia La Roca en el lugar o prefieren otras cuestiones porque ahí estaría el punto justo, ¿viste? Nosotros no queremos, no estábamos en contra de la iglesia, pero no queremos perder un espacio público que era nuestro bajo ningún punto de vista y ya no perdimos al espacio ese, pero no las ganas de tener uno nuevo, ¿viste? Que es lo que estamos luchando todos. Sí, recordemos también que la iglesia La Roca les ofreció a ustedes poder realizar las actividades, pero ustedes no quieren mezclar lo cultural con lo religioso. No, no, no es así. Lo que pasó fue, la iglesia La Roca sí nos permite, como había dicho, de estar ahí y poder ir a ensayar todo, que nosotros lo aceptamos y cuando se abra todo esto vamos a volver a ensayar, ¿entendés? Pero nuestras cuestiones son puntualmente con el Villaraucho Rock, la carrera, el carnaval barrial, que son cosas que la iglesia no permite, pero dicho por Cristian Mato, que es pastor Coco, él me dijo, no, no, en cuestiones de Villaraucho Rock es totalmente opuesto a la iglesia, él no se va a ser responsable del seguro por si algo pasa en el lugar, ni de nada por el estilo, o sea, él nos brindó lugar, sí, el espacio público es el espacio afuera para ensayar, pero no para generar estas actividades que dignifican al barrio y nos llenan a todo de un orgullo bárbaro, que es esto, esto es lo que está pasando ahora, la lucha continua por esas cosas. ¿Ustedes en algún momento fueron a utilizar el predio de la iglesia o no, nunca fueron? No, no, nunca más, porque después de todo esto entró la pandemia y no teníamos chance de poder utilizar el predio. Lo que sí, por él sí se activó, fueron los ensayos de la doquina, pero en otro lugar, pero con un protocolo y no más de 10 personas, es otra movida, para no perder el hilo de la música, sí nos fuimos para otro lado, pero no al lugar, al predio, al predio LIMACH. Marco, ¿han podido hablar con concejales de los distintos partidos? ¿Qué les dicen? No, mirá, lo único que pasó fue al principio de todo esto, el bloque de los concejales, de todos, habían presentado un proyecto de ordenanza que entró en la primera sesión de este año, pero realmente no sabemos nada de eso y nos encantaría que la oposición o el oficialismo local, porque en el momento que fuimos nosotros a la apertura del Consejo del Liberante, se acercaron todos los concejales de diferentes bloques, partidos, y nos dijeron chicos, vamos, que nosotros apoyamos, bueno, ese comentario que se hizo en el Consejo del Liberante, que se haga realidad y que realmente ellos pongan lo que pueden poner, que es la voluntad política, las herramientas y todo lo que tienen a su alcance todos los concejales. Y ninguno se acercó a decir, che, vamos a hacer esto ahora, último tiempo. Sí, habían presentado a la gente del bloque de todos un proyecto, pero no sabemos en qué quedó, viste, eso tampoco. Se olvidaron. Como en Pampa y la vía. Se olvidaron del tema. Claro, sí, 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 pasó de agenda, pasó de agenda, pero nosotros no nos olvidamos, y eso es lo importante. Bien, ojalá, dando visibilidad a este tema, bueno, vuelva a ponerse en el tapete, vuelvan a ocuparse de este tema, porque son muchos los chicos, los jóvenes, las familias que sentían ese lugar como propio para poder realizar actividades. Ojalá, Marco, esta nota sirva como una refrescada a todo el trabajo que venían haciendo y encuentren finalmente un lugar, un lugar que los contenga, que puedan estar los chicos ahí. ¿Cómo está la barriada? ¿Ustedes ven los chicos en la calle? Porque, a ver, no hay clases, muchos viven en casas muy pequeñas, con muchos integrantes. ¿Cómo está el barrio, la situación en la realidad? Porque uno puede decir, no, no se junten, no hagan esto, pero, a ver, la realidad nos dictamina otra cosa. Sí, sí, realmente, con este contexto de pandemia, el barrio está en la duda que tenemos todos, de que no sabemos qué va a pasar por primera instancia con esta cuestión de la pandemia, muchas cuestiones de vulnerabilidad en el barrio, mucha gente que no tiene acceso a diferentes servicios o a internet y todo eso, y todo esto se le suma a la pandemia, y aparte lo dicho de la secretaria de hábitat de Tandil, la Alejandra Marcieri, que siempre que sale le erra, realmente le erra, consideramos cualquier persona, yo lo digo como vecino, que tiene un poco de idea de lo que es un barrio, de lo que es luchar o ayudar a un vecino que no tiene para comer o lo que sea, escuchar a Alejandra Marcieri, que está representando a todos nosotros, es patético realmente porque le erra. Así que estas cosas, como la de Alejandra, se van a creer de que no sabemos a dónde vamos a terminar con esta movida. En el barrio, la gente sale, pero sale con miedo, la gente que necesita ayuda va a las organizaciones sociales, porque es donde realmente está el punto ahí de encuentro, porque no hay una secretaría municipal en el barrio, ¿entendés? ¿En qué punto decís o creés de los dichos de Marcieri? ¿En qué punto vos decís que le está errando? ¿Cuando dice qué? Mirá, puntualmente cuando arrancó el primer conflicto que hicieron la entrega de mercadería en el Bicentenario, en el cual ella dijo que había muchas casas en muchas direcciones que se entregaban más de un paquete de mercadería. Sí, por supuesto, Alejandra Marcieri en una casa, viven más de dos familias muchas veces, ¿entendés? Y esas cosas suenan y quedan como el que va a pedir una ayuda a una organización social porque está pasando hambre, termina siendo un delincuente o un chanta como ella lo planteó, al igual que la situación que pasó con la joven de la gente. ¿Dijo esas palabras? ¿Dijo esas palabras que eran delincuentes o chantas? Esa dijo de que estaban haciendo con la mercadería que ellos entregaban, estaban haciendo como negociados las diferentes organizaciones que ellos lo estaban haciendo. Y no, lo dijo a razón de esto de que en una dirección se entregaban más de una mercadería. Y vuelvo a esto, por supuesto, hay más de dos familias en casa, Cecilia, y ella no tiene idea de esas cosas. Y a lo que voy con esto, de cómo hace sentir a la gente el hecho de tener que ir a una organización social y escuchar después a la secretaria de hábitat decir que no están haciendo las cosas correctas o como que se están robando las cosas. Y no es así, al igual que la gente que está haciendo la toma... En todo no se puede... Tampoco se puede generalizar en todo, Marco. Hay organizaciones buenas y sabemos que hay otras porque nos llegan las denuncias. A ver, como en todo siempre hay excepciones. Sí, sí, por supuesto. No, no, yo no niego eso. Lo que sí pongo en cuestión acá es el tema de la experiencia y la realidad de la situación, ¿entendés? En el caso de la toma que volvía a esto, tuvimos la suerte esta semana de poder hablar con el abogado que está defendiendo para entender qué es lo que estaba pasando con esa gente. Y eso salió a decir que estaban a través de organizaciones sociales, los cuales, los vecinos que están en la toma, salió a todo decir que no, que nunca se organizaron con nadie. Eso fueron porque tuvieron una necesidad y porque el plan que están implementando acá para conseguir tu casa no funciona. ¿Vos crees, Marcos, que todos se movilizan por un grupo de WhatsApp, todos juntos? No, no, solo que considero que se movilizan por la necesidad de que les toca. Si la gente no tiene dónde vivir y tenés tu hijo en la calle, vas a salir a buscar, ¿entendés? Y si ves que el municipio no te ayuda, vas a buscarle otra vuelta. Y si tenés hambre y el municipio no te ayuda, vas a ir a una organización social y sabés que sí te van a ayudar, ¿entendés? Estas son las cuestiones que ponemos en tela de juicio y que hacen creer de que estamos totalmente vulnerados nosotros, ¿entendés? No nos toman en cuenta en nada, Cecilia. Realmente, en el punto que hay que trabajar, no lo toman en cuenta. Y mucho menos teniendo esta mirada tan errada de una realidad que se vive en los barrios y que no se puede ver de una secretaría ni de otro lado que no es el que está pasando la situación. Sí, hay a veces... En el barrio, muchos merenderos, que no tranquilamente o cualquiera puede ir y ver y ahí realmente van a entender cuál es la situación, quién se carga al hombro la movida que está pasando ahora. Sí, cuando hemos conversado con Marciere u otros integrantes, los que nos dicen que desde el ANSES no le brindan los datos para saber quién fehacientemente reciben ayuda, bolsones, ayudas que da el gobierno provincial y nacional, entonces, bueno, se complica a la hora de saber si le dan de más a uno o menos a otro. Eso también es una realidad. Esa información también la tienen las organizaciones sociales, lo que estaría muy bueno, mi punto de vista, estoy hablando de mi punto de vista, estaría buenísimo vincular las dos partes para que esa información se comparta y se trabaje en conjunto. Pero no se brindan las informaciones y ahí, bueno, es donde lamentablemente esas informaciones deberían ser públicas porque están hechas con el dinero público, el dinero de todos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto, yo creo igual que si a las organizaciones sociales, a cualquiera sea Levita, a cualquiera que sea, se le plantea esta situación de trabajar en conjunto, no van a decir que no, ¿eh? Te puedo asegurar que no. Yo no sabría muy bien cómo sería la cuestión esta de por qué no se entregó el ANSEN o entregó, pero yo creo que si van a trabajar en conjunto, mano a mano, y para poder solucionar los problemas, ninguna organización social se va a echar atrás, ¿eh? Porque tienen carne propia, se saben las cosas que pasan. Es lo que pasa, lamentablemente, Marco, en todos los ítems, en todas las notas que hablábamos, lamentablemente, siempre la grieta y lo político termina, bueno, termina haciendo mal a la gente común, al común, al que trabaja, al que está todos los días, buscando trabajo, buscando una casa, pagando sus impuestos, solicitando una ayuda, buscando un lugar, un espacio cultural. Todos somos parte de esta sociedad y, bueno, ojalá lleguen a una buena comunicación. Marco, te agradecemos muchísimo y, bueno, estamos como siempre aquí en Multimedios Abierto para que nos cuenten, ojalá se encuentre una solución, un espacio para que el Limache pueda seguir funcionando como lo hacían desde hace muchos años. Muchas gracias a ustedes, Cecilia, por siempre, nada, este lugar que nos dan. Y sí, sin lugar a dudas, creo que todo es política y realmente hay que implementarla bien y para quienes la necesitan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estuvimos dialogando con Marco Núñez, él es referente de la barriada de Villa Gaucho, pasó aquí por la radio y el canal del ECO.